Realmente la reunión de hoy la tenía... pensábamos que íbamos a llegar a una reunión como la de hoy. A nuestro entender fue muy productiva porque estamos prácticamente en condiciones de decir que los tres partidos que están representados en la Junta Departamental estamos de acuerdo en la solución que estamos ideando para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Es mucha plata la que se va a invertir, son muchos los programas que se están ideando y las diferencias que teníamos ayer, como ustedes sabrán y saben los que estuvieron presentes ayer en la Junta, son, a nuestro entender, pequeñas. Pequeñas pero importantes. Ahora, hoy creo que hemos llegado a una finalización muy positiva y estoy seguro que el viernes la vamos a votar, este proyecto y esta financiación, lo vamos a votar por unanimidad. Y la función nuestra era justamente esa, de llegar a un entendimiento entre todos los actores políticos, porque la necesidad de la gente no tiene color político. Hay gente con necesidades sociales y personales y familiares de todo tipo, hay blancos, hay colorados, hay frenteamplistas, que en realidad nos tiene muy preocupados, no a mi partido, a todo el sector político. Por lo tanto, llegar a un entendimiento y a una solución, a nosotros nos alegra muchísimo. Hemos aumentado la cantidad de empleos que había, como nos planteaba el Frente Amplio, y bueno, se han redistribuido algunos de los programas que estábamos teniendo, y bueno, de algún lado había que sacar la plata, y eso fue lo que nos pusimos de acuerdo. Porque esta noche todos los partidos políticos van a tener que sentarse a discutir lo que estuvimos discutiendo acá durante dos o tres horas. Pero yo estoy con un ánimo muy positivo, todos estamos con un ánimo muy positivo, porque no podemos adelantarnos a la opinión del cuerpo de todo un partido, pero cada uno de nosotros dio su apoyo personal. Como positivo, por ejemplo, es de que se crea un área de violencia de género, y se incrementa esa área, que para nosotros es importante, porque la vemos, la violencia de género la vemos. Ha crecido. Ha crecido, y la vemos diariamente. Lamentablemente, es noticia todos los días. Entonces, entendemos de que los agredidos, sean hombres y mujeres, no tienen la solución perfecta y mejor que se puede tener. Por lo tanto, hay que ahondar esa solución.